Es todo señorita, gracias, puede retirarse, ay no olvide las cotizaciones y esa llamada que le encargué Ah claro que sí, por cierto, llamó a un trabajador del turno de la noche que quería hablar con usted ¿Qué será lo que quiera esta vez? Creo que quiere cambiar el turno Otra vez lo mismo, por favor dígale por escrito, mándenme un memorándum Dígale que no es posible, al menos no por el momento, ¿algo más quiere? Esta típica escena de oficina, se desarrollaba en las instalaciones de una empresa, ubicada en el centro de Aguascalientes En una de esas antiguas casonas de la calle Madero, todas habitadas por una larga historia, y algunas por fantasmas Señorita, buenas tardes, soy Francisco, el del turno de la noche, ¿le dijo algo el jefe? Ay mire, le comenté y me dijo que lo iba a ver ¿Pero qué le dijo? ¿Sí me va a hacer el favor de cambiar el turno? Me dijo que no era posible, que iba a ver a ver este y después le avisaron Ay señorita, no me diga, lo mismo me ha dicho todas las veces Y la voz de Francisco, sonó tan desconsolada, que Mari, la secretaria, después de colgar el teléfono, quedó intrigada Tanto, que decidió comunicarse con el empleado del turno vespertino Bueno Rubén, habla Mari, oye quiero preguntarte, ¿sabes por qué quiere cambiar el turno Paco? No, pues sabe, no sé, solo que sea porque dice que lo asustan en la noche ¿Cómo que lo asustan? ¿Cómo son? No, nosotros no, ya ves que cuando él llega, nosotros nos vamos Francisco, un joven de 18 años, callado y respetuoso, quien recién había ingresado a esa empresa en el turno nocturno Después de su primera noche de trabajo, había solicitado insistentemente su cambio de horario Ese mismo día, el director había trabajado hasta entrada la noche Y cuando cerraba la puerta de su oficina, vino a su mente Francisco Y decidió ir a platicar con él Buenas noches Francisco, ¿cómo está? Buenas noches señor, pues la verdad no tan bien El jefe notó inmediatamente el ostensible nerviosismo de Francisco Y mientras caminaba acercándosele al joven, advirtió que sobre la mesa de trabajo Se encontraban algunos libros religiosos Un rosario y un crucifijo Extrañado, solo acertó a preguntar Oiga Paco, he recibido sus solicitudes de cambio de horario y me gustaría saber el motivo Es que señor, la verdad, ay, es que no sé cómo decidirle ¿Qué es lo que no sabe cómo decirme? Dígamelo Bueno, es que, es que no sé si me crea, pero la verdad, desde la primera noche Me han pasado cosas muy extrañas, señor ¿Extrañas? ¿Qué quieren decirme con eso? Mire, la verdad, se lo juro, se lo juro He escuchado ruidos, así como si alguien estuviera en el techo rascándolo Y me he sentido muy mal Además siento así como que, como si me respiraran muy cerca de mí Y cuando volteo no hay nadie No se preocupe Aquí solo usted trabaja en la noche y el techo ni lo podemos ver, es muy alto Esto que usted ve es solo un falso plafón, véanlo Es de nieve seca y sostenido con esas delgadas tiras de aluminio A lo mejor hay un ratón Vamos, ni pensar que fuera un ratón No soportaría su peso, puede servirse una cucaracha Y la respiración que siente, debe ser alguna corriente de los ductos de aire Pero, mire, vamos, no se preocupe Lo espero mañana en mi oficina Ya lo pensé Y si le voy a cambiar el turno, ¿qué le parece? Así que por hoy pase, buena noche Francisco respiró aliviado Y escuchó los pasos de su jefe alejándose Y cómo cerró la vuelta principal tras de sí Tranquilo, aunque no del todo Retomó sus actividades Justo cuando en su reloj Un débil tono anunciaba la una de la mañana Y justo también Cuando sintió en su oreja Una profunda respiración Francisco aterrorizado Se levantó de su asiento Con los ojos cerrados Y respirando agitadamente Escuchó cómo el techo del falso plafón Era desgarrado Armándose de valor Abrió los ojos Y volteó hacia arriba Se sorprendió al ver que el techo Estaba intacto Trató de tranquilizarse Recordando las palabras de su jefe Sin dejar de ver el techo Y entonces sucedió Uno de los cuadros de nieve seca Comenzó a levantarse Y vio cómo alguien se asomaba Observándolo con una mirada satánica Francisco no regresó jamás a ese lugar Uno de sus familiares llamó Y contó esta historia Esta historia que es verdadera Y que sucedió en la calle Madero Entre Zaragoza e Hidalgo En una de esas antiguas casonas Habitadas por una larga historia Y algunas Por fantasmas Radio Universal Viviendo El Día de Muertos